No qué pasó chavales estamos aquí en extremis 2.0 mucho cuidado muchas gracias aaron y en extremis por invitarnos ya sabéis que estoy con cifre y con mini como venía desde madrid y nada nos están enseñando esto ahora por la mañana antes de que sea el evento y esto sea una locura va a estar va a ser petado obviamente y nada aquí se va a entrenar chavales que estoy super exhausto no sé o sea no puedo esperar a entrenar aquí sabéis una buena parte de gym esto es mi colega avanzándose y si voy a el tío están mis colegas bueno está haciendo aquí un pedazo de tour que flipáis esto es una movida 2 a ver a e ah 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 Oh Tío, pero escucha desafinado, ¿no? Vamos a venir a tomar aquí un café ¿Qué es comiendo? Los que están flipando son los de aquí con ellos También, también Schiffer explicándole que tienen que vertir el café en el vaso con hielo ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó, chavales? Estamos en el día después del evento Ya que ayer fue una matada Una auténtica matada O sea, entrenamos muchísimo Lo que pasa es que no grabé nada Ya que había mucha música, mucha gente Y lo único que conseguí grabar era cuando ya paré yo de entrenar Y me puse a grabar a la gente que había Estaba el Albert, el Paul, el Johnny Muchísima más gente Y a disfrutar un poquito de todo lo que hacían Así que hemos venido un día después Reventados, amando poder A ver qué podemos hacer hoy Ya que mañana nos vamos a Madrid Y tampoco vamos a dejar este gym sin reventarlo Absolutamente Así que intentaré hacer un challenge que hice ayer Que no me grabé Y otros que encontraremos ahora Aquí están los chavales ¿Qué tal los ánimos, Aaron? Todo bien, estoy deseando verte hacer las locuras Que va, o sea Te pasaste todo el parkour park No, no todo O sea, todos los saltos que hemos dicho nosotros Hostia, esto alguien se lo hará Y viniste y lo hiciste y no te grabaste Es lo que acabo de decir No me dio, no me dio Para disfrutar y grabarme a la vez Entonces... Hemos vuelto hoy, chicos Así que vamos a empezar con un balanceo que hay ahí Mirad, esa barra Ahí Eso parece... Yo he empezado con un balanceo, eh Pero si sabéis... Venía tan arriba Joder, la verdad es que es hasta humillante lo que tengo que hacer, eh Hijo de puta Ha sido casi una falta de respeto, ¿sabes? Ofresivo Schiffer por lo menos hace a veces la de hacer un muelle Para que los chavales se motiven Pero esto acaba de ser agresivo Pero eso es porque podéis hacerlo, eh Yo no... Yo no voy vacilando, eh Ah, vale, tío Voy a ver si puedo hacer de equipo ¿Sabes lo que te digo? Vale Bien, bien, bien Que bien, que bien Lo ha entendido, lo ha entendido Está perfecto eso, eh Joder El otro lado, además, mira bien Un pelín Asentió el hiperespacio No 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 El mejor muñeco de pruebas, eh No Solo quiero ver esto A ver si puedo Sí Uy, la sudadera que se me ha puesto así, eh Como cuando alguien se tira un pelete Vale Mi colega poniéndose fuerte Sí Sí, pero... Sí, pero... Es que hay también una grande... Pues el delante de ahí... No correto o sea ¡Uuuh! Bueno, chicos, Mini, el recorrer que quería hacer Quiere empezar aquí, en lo más alto, haciéndose esta longking Está todo guapa, pero hay un montón de agobios, enseña todos los... Muchos factores, ¿eh? Todos los montones de agobios Explícamelo La moqueta esta, está perfecta para hacer mortales, pero no para hacer una logis Papi, ya no está mal, a mí me agarra, ¿eh? A mí me hace como un poco de lluvia El tipo de zapatillas, sí Luego está esta valla, que no puedes apurar mucho aquí Para hacer pin flip Haces así y te muere Luego está esa valla Y tío, a mí lo que me ha decidido es como meterla Meterla Lo que me ha decidido a mí es meterla, en general Meter el pie en ese triángulo de las bermudas que hay ahí Y que pasen cosas Nada, vas recto Además, nos han inflado esto, ¿eh? Lo mejor de todo es que la va a hacer conmigo primero Y me va a decir lo que me apetece, ¿sabes? Qué cabrón A la verdad es que me apetece, me apetece, ¿eh? Como así Si fuese esquina, está despisadiendo Como bueno Claro, pero tienes que pisar en... ¿Dónde piso? ¿En dónde? Distancia no es, ¿eh? Lo que raya es todo Pero tú chile, ¿eh? Mi puto pana Sí, sí Mierda, tío, que de café, joder Qué cabrón Qué cabrón Dios No 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 ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Una transición para arriba! Bueno, chavales, después del recorrido de mini, le voy a copiar un poquito, pero voy a hacer otra cosa. De cara le he copiado yo, la verdad. Bueno, ¿qué das? ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Sumba! ¡A la primera! Ahí están, chavales. Los que de verdad entrenan, ¿eh? Durísimos, ¿eh? Estos chavales, de verdad. ¡Aaron! Ven, que voy a hacer el gato. Lo hago ya, ¿eh? Voy, voy, voy. Voy a hacer un gato, que Aaron nada más llegué al gimnasio y me dijo, es que un gato, Cosmin, de vaya, vaya, tal. Es que cuando hicimos el gato, todos pensamos, tío, igual está muy lejos para que lo haga alguien. No, 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 está bien, está bien, está bien. Y, sinceramente, no voy a ir de flipado en nada. Ayer lo hice y no me lo grabé. Y me quedé un poco jodido, pero... Porque no sabía si hoy iba a estar en las condiciones óptimas como para volver a repetirlo. Pero yo creo que ya después de lo que estamos ya haciendo, todo esto reventados como estamos, creo que lo puedo hacer otra vez. Así que, ¿es desde ahí? Es que da, es que da, también... Aquí. Joder, es que está en la media, ¿eh? Bueno, desde aquí para que lo veáis mejor. Obviamente, es ahí, esa valla. ¿Qué va? ¿Por aquí? Sí, creo que iba todo pegado, en verdad. Voy a hacer un par de pruebas aquí para que lo veáis y luego ya le mando ahí. Porque hay que hacer un par de probaditas aquí, de vallita. Está un pelín baja, pero está bien, ¿eh? Ya ves. No. Joder, no se ve. ¿Vale? Dale. Dios. Qué fácil, tío. Joder, qué seguridad, tío. Ya en la carrera se te veía súper seguro, ¿eh? Sí. A ver, voy súper concentrado y súper mentalizado. Entonces... Joder, la toma... Dios. Se queda ella. ¡Dios! Joder, tío. El músculo de ayer, el músculo de ayer. Antes de irnos, porque nos vamos a ir después a una feria de hamburguesas. Nos veréis probando, cenando un poquito de hamburguesa ahora, después. De repente es Cosmiño el Gordiño. Cosmiño el Gordiño. Y lo último que vamos a hacer antes de irnos es esto, ¿eh? Yo me voy a hacer el descenso y ya está. Y suficiente. ¡Venga, dale! ¡Venga, dale! Vale, vale. Cabe recalcar en el blog... Cabe recalcar que Johnny ha puesto sopalcones. Gracias, Johnny. Muy buena idea, la verdad. No sé qué decir. Sí, sí, sí. Tío, me he cagado porque en el David Drop lo quería hacer con los pies juntos... Ya, ya has hecho Axe. Y lo he hecho Axe tímido y he dicho, no, creo que me he caído todo cerca. No, no, pero en verdad se ha visto bien, ¿eh? No, no, bien, bien. Muy bien, chavales. Good job. Vale, bien ejecutado, señor. Chavales, me he hecho un par de veces los descensos y es que estoy ya a punto de palmar. Sumado a las agujetas de ayer, ya... Yo que ya, ya basta de training. Así que nos vemos en la ferita de hamburguesitas. Hasta ahora.